Oye, otra noche más, que yo no sé nada de ti Solo déjate llevar, porque yo ya voy por ti Y yo sigo aquí esperando tu llamada De ti ya no sé nada Te dejo en la entrada del party, mami Dale, muéveme esa cola Me entra un piticle y ella me enrola En el party, mami, no estás sola Somos unos locos, nadie nos controla Dale, muéveme esa cola Me entra un piticle y ella enrola En el party, no andas sola Somos unos locos, nadie nos controla Dale, muéveme esa cola Ella tiene corte de española Cuando yo le como la popola Me dice que le mola Todo empezó con un hola Hola, mi nena ¿Cómo tú estás? Y dale, mami, ayúdate Que yo tengo un pebete Desde Lógica, bate Con tu amigo, un besote Y yo aquí, en el centro, plote Contigo me voy a toa La que la calma me la roba Yo sigo aquí esperando tu llamada De ti ya no sé nada Se dejó en la entrada del party, mami Dale, muéveme esa cola Me entra un piticle y ella enrola En el party, mami, no estás sola Somos unos locos, nadie nos controla Dale, muéveme esa cola Me entra un piticle y ella enrola En el party, no andas sola Somos unos locos, nadie nos controla Nena, déjate llevar Vamos en un viaje espacial Contigo quiero pecar Toda la noche voy a estar Dándote besitos, mami Poquito a poquito, baby Sigo dando vueltas en el carro Y tú, ¿dónde estás? Y que esta noche, mami, te acordás En el B-16, ¿qué saben? Con el Martin White Dime si tu amiga es invitada Y tú estás fenomenal Con esa carita, quedo loco Yo te lo haría frente al mar Si tú me tocas, yo te toco Dame esa cola Me entra un piticle y ella enrola En el party, mami, no estás sola Somos unos locos, nadie nos controla Dale, mueveme esa cola Me entra un piticle y ella enrola En el party, no andas sola Somos unos locos, nadie nos controla Está el Martin White Volando en el sky Kipre Beat, la Reflex Kipre Beat, la Reflex Kipre Beat, la Reflex Kipre Beat, la Reflex Kipre Beat Kipre Beat Kipre Beat Kipre Beat